Los niveles del ameculismo de Alan Barroso son una cosa, ¿eh? Son una cosa. La Guardia Civil no aprecia delitos en la mujer. Es inocente, según la Guardia Civil. Esta noticia llega en el momento oportuno, además. Porque son malas noticias para mí y son malas noticias para... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tío, por lo menos la gente que interaccione con Alan Barroso podrá descubrir, ¿sabes? Simplemente con que te eche un poco el aliento, ¿a qué sabe el culo de... a qué huele el culo de Pedro Sánchez? Yo me pregunto, ¿vale? Para todos los que interaccionan día a día en las tertulias con Alan Barroso y tal y le saludan y se acercan a él y le dan la mano, cuando este les echa el aliento, el culo de Pedro Sánchez está... o sea, huele bien. Se lo perfuma el tío. Me imagino que lo tendrá totalmente blanqueado. O sea, no lo sé. Te explico en televisión qué ocurre con Milley y España. Es un imprescindible. En el vídeo de hoy vamos a ver un debate que tuve en directo en televisión sobre el asunto de los insultos de Milley al presidente y a... Los insultos de Milley al presidente. ¿Cómo han sido los insultos de Milley al presidente? Alan, ¿vas a pedir también que... ¿vas a pedir también que me chapen este vídeo? ¿Por qué estoy reaccionando a uno de tus... a uno de tus clips? Alan, Alan, ¿vas a denunciarme este vídeo también, Alan? A su mujer y la crisis diplomática que se ha abierto al respecto, que sé que os gusta bastante reaccionar a los vídeos de los debates que tengo por televisión, pero antes de esto, antes de ir al debate en directo... Pues vamos a lo medular. ...que viésemos este vídeo de Javier Milley que ha hecho nuevas declaraciones. Es decir, el presidente del gobierno, el gobierno de España en general, le ha pedido que pida perdón por haber venido al país, a nuestro país, a insultar básicamente al presidente del gobierno y Milley ha contestado con más mentiras. Le ha pedido que pida perdón a un país... Es que tengo la sensación de que en todo el vídeo de Alan Barroso... Tengo la sensación de que en todo el vídeo de Alan Barroso no voy a ver nada de esto. Tengo esa sensación, ¿eh? En la estridencia, Sergio Massa, representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milley, ¿no? Pero... Libertad, señorías, no es comprar y vender órganos como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milley. ¿Has escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina? Mire, a los fascistas, como Milley... A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milley. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milley, por ejemplo... Libertad que concibe la derecha y la extrema derecha, es la libertad de Milley. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de... Ok. O sea, tengo la sensación de que Alan Barroso, en su vídeo, en el que habla de los brutales ataques de Javier Milley, va a ignorar... No lo sé, no lo he visto en el vídeo de Alan, pero tengo la sensación de que va a ignorar todo este contexto en lo que respecta a todos los ataques que habría recibido Javier Milley por parte de miembros del gobierno de España los últimos meses. Tengo la sensación, seguro que para Alan es todo culpa de Ayuso. Yo diría... Yo estoy esperando ver cómo relaciona esto con Isabel Díaz Ayuso. Algunos ya lo han hecho, algunos ya lo han hecho. Por ejemplo, Irene Montero ya lo hizo. Joder, esto es como Isabel Díaz Ayuso. Pero Alan Barroso es también un profesional, un alto ejecutivo a la hora de poder vincular cualquier evento que sucede con Isabel Díaz Ayuso. En eso hay que darle a Alan Barroso que tiene buenas actitudes para hacer esto, ¿vale? Tiene un canal dedicado a esta señora. Más totalitario, eso es bien totalitario. O sea, él es el dueño del Estado. Él es el dueño del Estado, no te confundas. Milley, él ganó suficientes votos y pactó con suficientes otros partidos para tener el gobierno, es decir, el poder ejecutivo, pero el poder legislativo no le pertenece y el poder judicial evidentemente tampoco le pertenece. ¿A quién le pertenece? Es a ti, Javier Milley, porque aprobaste la ley ómnibus que ha impedido al Congreso intrometerse en tu labor legislativa. Es decir, ahora tú tienes casi todos los poderes, excepto el judicial, en tus manos. Si a alguien que se parece a un totalitario, eres más bien tú, Javier Milley. Pero, ¿por qué va a decirlo? ¿Alán Barroso? ¿Alán Barroso? ¿Qué vais a decir ahora? Porque vais a ver la mentira. A ver, a ver, Alan, cuéntame, cuéntame, cuéntame. El bulazo que suelta. Porque a Milley le va perfectamente esto, porque mientras se hable de esto, no se va a hablar de su nefasta gestión económica en su país, que está cogiendo un país que ya estaba bastante fastidiado y lo está destrozando absolutamente, pero bueno. La nefasta gestión económica de Javier Milley. Ni esa te la sabes, tío. La nefasta… Esto es del diario El País. Alan Barroso, del diario El País. El FMI aplaude a Milley por superar las medidas económicas pactadas con Argentina. Todos los criterios de desempeño se sobrecumplieron. Se alcanzaron entendimientos sobre políticas para seguir reduciendo la inflación, reconstruir las reservas internacionales, apoyar la recuperación y mantener el programa firmemente encauzado. Estamos hablando de un país que cuando lo recibió Javier Milley tenía un 200 % de inflación y estaba por encima de Venezuela. ¿Cómo tienes tan poca vergüenza, hermano? Bueno, está bien. Está bien, Alan Barroso. Está bien, estamos en tu mundo, ¿vale? Y me imagino que en tu mundo las cosas son así. Entonces, habrá que respetarlo. Oye, chicos, estamos en el universo Barroso, ¿vale? Atención a lo que dice. Entonces, es como él... Atención a lo que dice ahora, a ver qué dice. Cree que fue agredida su mujer. Pues el primero digo que él se hizo cargo, ¿no? Como él cree que fue agredida. Cuando literalmente dice su mujer corrupta. Bueno, ahora vamos a ver el vídeo. Su mujer corrupta se toma cinco días para pensar. Y ahora dice, se hizo cargo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, con lo cual muestra que está sucio. O sea, que si alguien te dice, tu mujer es corrupta, tú dices, deberías pedir disculpas. Como te haces cargo, entonces demuestra que está sucio. No, no, no. Esto básicamente es el mismo argumento que utilizaron cuando hicieron una campaña, el Ministerio de Igualdad, en el que señalaba a Pablo Motos y a Irene Montero. Y cuando a Irene Montero al streamer chocas. Y cuando estas personas dijeron, ¿qué cojones estáis haciendo? Lo que hicieron palanganeros como tú fue salir a decir, ah, no, ellos no están señalando directamente a nadie. Si tú te das por aludido, será por algo. Es básicamente la misma estratagema que está utilizando Javier Milei en este sentido. Pero es cierto que Javier Milei no dijo, Pedro Sánchez tiene una mujer que es corrupta. Está hablando de poderosos atados, atornillados a la silla del poder que tienen una esposa corrupta y que se toman cinco días para reflexionar. Evidentemente está hablando de Pedro Sánchez. Es una argumentación de Díaz, oye. Clarividencia al nivel 100 tiene este presidente. Pero además, la mujer tiene un montón de causas por tráfico de influencias. No es que, digamos, sea algo que no existe. Entonces... Y esto es una mentira flagrante. Tiene un montón de causas abiertas. No es capaz de decir ni siquiera una. Lo único que tiene es una querella que le puso manos limpias basada en ocho recortes de prensa. Entre los cuales, en la propia manos limpias, la organización que puso la denuncia admitió que muchas de ellas podían ser falsas. Lo admitió manos limpias. O sea, que eso es todo lo que hay. Y aquí Milei... Eso es todo lo que hay, Alan. Eso es todo lo que hay. A Alan Barroso le parece bien, porque él participaría de esto si pudiese. De hecho, este señor ya cobraba de... No sé si era de la Diputación de Aragón o de dónde coño se cobraba pasta por hacerles de... Pero bueno, esto es algo que Alan Barroso aplaudiría porque él también lo haría si estuviese ahí. Si Alan Barroso pudiese sacarse unas perras extras o si Alan Barroso tuviese que entrar en el mismo conflicto de intereses que puede tener la esposa de Pedro Sánchez al recomendar empresas que luego van a recibir ayudas públicas o al estar reuniéndose con la cúpula directiva de una empresa en el mismo momento en el que el gobierno iba a hacerles un rescate millonario, esto es algo que Alan Barroso participaría sin ningún problema porque él entiende que esto es algo que no supone ningún tipo de conflicto de intereses y está perfectamente bien hecho y es perfectamente limpio y democrático porque todo lo que haga Pedro Sánchez, su sagrada esposa y todo lo que toque su bendito culo, me imagino que para Alan Barroso es... es de las cosas más limpias que nos podemos encontrar en el mundo. Él lo sabe bien porque se lo chupa diariamente. Pues saca este tipo de bulos, tiene muchas causas abiertas, es mentira. Quien tiene muchas causas abiertas eres tú con la gestión nefasta de la economía de tu país que estás haciendo. ¿Cuántas causas abiertas tiene Javier Milei con la gestión nefasta de la economía de su país? Te lo digo, tío. En serio, cuatro meses seguidos de Superávit. Argentina. Argentina, cabrón. Argentina. ¿De qué está hablando este señor? Bueno, pasemos página. Ya hemos visto esta novedad de Javier Milei. Es decir, si alguien tenía algún tipo de duda, evidentemente no va a pedir perdón. Ahora estamos por ver cómo va a reaccionar en boca. Todos vamos a ver cómo plantean el... Son 25 minutos, es mucha chapa, tío. Problema. Y después también el resto de intervenciones del resto de torturianos que creo que también merece la pena escucharlas. El señor Milei con su comportamiento... ¡Viva la libertad, carajo! ...ha llevado las relaciones... Pero Sergio, si pescan al novio de Ayuso haciendo cosas malas y está probado que es culpable, quitas hierro. No, no quito hierro. Lo aplaudo, Nachuelas. Si pillan al novio de Ayuso haciendo cosas malas, haciendo cosas malas en este caso es defraudando Hacienda. Lo aplaudo. Lo aplaudo, Nachuelas. Te estás equivocando. No es que diga, no, no le quito hierro. Lo aplaudo. Si le pillan a alguien, ya sea el novio de Ayuso o mi padre en un cohete, ¿vale? Intentando pagar menos a la Hacienda Pública, lo aplaudo, Nachuelas. No digo, ah, bueno, es que... No, no, lo aplaudo. ¿Vale? Otra cosa es si pillasen al novio de Ayuso, ¿vale? Con algún tipo de vínculo con la Comunidad de Madrid, intentando poner el cazo o recomendando empresas para que se lleven contratos públicos de su comunidad o haciendo cuestiones como la que estaba haciendo Begoña Gómez. Eso no lo aplaudo. ¿Vale? Es la pequeña diferencia entre una cosa y la otra. O sea, yo aplaudo que el novio de Ayuso, antes de ser el novio de Ayuso, mientras sea el novio de Ayuso y después de ser el novio de Ayuso, intente pagar el mínimo dinero posible que, entre otras cosas, va a ir para personajes como Alan Barroso. Lo aplaudo. Es un deber moral hacer eso, amigos. ...entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. ¡Hola a todos! Es que vaya personaje. ¿Cómo se le ocurre a Óscar Puente decir lo que dijo de él? Bueno, no voy a entrar en eso todavía. Vamos a escucharlo. No vas a entrar en eso todavía, ¿eh? ¿Cómo? Es que... Por supuesto que Óscar Puente dijo eso. Es lo mínimo que podía decir, Alan. Vamos a hablar de esto más adelante. Un mundial entre España y Argentina tiene este pique. ¡Vamos! La realidad es que Emilei se guardó esto dentro. Yo he visto a Emilei en una tele, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancia. Esto lo dijo Óscar Puente. Vamos a esperar un momento antes de ver lo que he dicho yo aquí en... Mira, esto... Yo creo que tiene que comentarlo porque se lo han puesto en la recopilación que ha elegido para comentar esta mierda. Tiene que comentar que efectivamente Óscar Puente dice esto. Vamos a ver cómo le quita hierro, cómo le da vueltas al asunto, cómo hace auténticas piruetas argumentales para explicarnos que esto que dijo Óscar Puente que no es para tanto y que está bien y que bueno, que bueno. No pasa nada en el debate. Nada que ver, nada que ver con el comentario que hizo Javier Milei que es un brutal ataque a nuestra democracia y a la nación española. Vamos allá. Vamos a ver el vídeo al cual se refería Óscar Puente que es un vídeo que bueno, que cuando tú lo ves precisamente tranquilo, tranquilo no piensas que está Milei. O sea que igual te puede llevar a pensar determinadas cosas. Atención. O sea, independientemente del vídeo... Vamos a ver pequeños súbditos. Si lo hace un socialista no pasa nada. Si lo hace un facho hay que denunciarlo, seguid votándome que vamos como un cohete. Esa es la rebeldía la de Óscar Puente. O sea, básicamente me pones un vídeo que forma parte de una entrevista con Cortés y que se llama Out of Context Política Argentina para justificarme que Óscar Puente... Evidentemente, claro, ves este vídeo ¿cómo no le vas a llamar drogadicto? Es puto evidente. ¿Sabes? Por favor, Alan, tío. Saca, de verdad, saca la lengua del culo de Pedro Sánchez, tío. Saca la lengua del culo de Pedro Sánchez. Es duro. Yo ya lo sé que te lo digan así pero es algo que deberías hacer. Para ponerle un poco de contexto porque ahora se está diciendo constantemente No, Óscar Puente insultó a mi ley. No, se refirió a una... No, Óscar Puente no insultó a mi ley. Se refirió a un episodio pues cuando... A ver, te lo voy a explicar utilizando el mismo argumentación que estás utilizando tú, Alan. Cuando mi ley habló de la corrupción de la esposa de Begoña Gómez se refirió a una investigación penal de un juez que ha abierto diligencias sobre esta señora por un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Pero es que esa denuncia está basada en me chupa los huevos. Me chupa los huevos. No puedes decir que está justificado que Óscar Puente dijese eso porque mira este vídeo en el que mi ley con estos cortes y con estos tal parece que está balbuceando y luego decirme nada que ver con las totalmente ilegítimas y arbitrarias acusaciones de Javier Mile con la esposa de Pedro Sánchez Begoña Gómez cuando eso también estaría basado en una investigación abierta en un juzgado de Madrid. Crack. La entrevista que había visto en la que aparecía que el presidente había ingerido alguna sustancia. Eso es haber llamado drogadicto como dicen algunos que llamó drogadicto al presidente. Sí, sí, sí. Siguiente Argentina. No, eso es que si yo ahora aparezco en un vídeo pues así en un estado rarísimo y diciendo cosas incoherentes alguien me puede decir hombre Alan parece que has tomado alguna sustancia y tampoco. No pasa nada. Es que es bueno es algo es un pequeño comentario simpático amigable ¿sabes? De todos los días lo normal entre a la hora de referirte al líder de un país amigo hermano como decís vosotros tiene más poca vergüenza este pavo tío es más cínico y más hipócrita a la hora de plantear esta serie de cuestiones a mí la verdad me flipa me flipa es el peso state of mind destilado en un señor con gafas y cifra de Harry Potter peluche doscientos millones por la justicia alta hipocresía hermano ninguna tontería el día que Pedro Sánchez aparezca también que parece que le va a dar un jamacuco en directo pues también se podría decir hombre Pedro Sánchez parece que has tomado alguna sustancia pues es lo que dijo aquí Oscar Puente que igual se lo podría haber ahorrado porque él es ministro del gobierno de España etcétera bueno pues igual sí igual se lo podría haber ahorrado joder ¿por qué no tienes esa condescendencia también con Javier Milley? bueno a ver ¿qué dijo? que el otro era un bueno que su mujer pues podría se lo podría haber ahorrado sí no pero sin embargo uno te parece un ataque brutal frontal y terrible y lo otro te parece un comentario justificado porque había un clip de out of context política argentina que había sacado de contexto la entrevista con Javier Milley y bueno está bien está en nómina este es la nómina Alan Barroso vale yo creo que además Alan Barroso es tan torpe que ni siquiera le pagan Alan Parrish gracias por la suscripción caigo hace tiempo que no puedo estar en los directos pero siempre presente saludos menos lío pero de ahí a decir que no claro como Oscar Puente no no como Oscar Puente no dice literalmente ahora vamos a escuchar también a Facebook no no como Oscar Puente no es solo Oscar Puente no es solo Oscar Puente hermano estamos hablando de Oscar Puente estamos hablando de la Yolandísima hablando de que está vendiendo riñones estamos hablando del propio Pedro Sánchez estamos hablando de la ministra de Ciencias diciendo que hace literalmente cuatro días que representa una amenaza contra la democracia y muchos otros comentarios que no pareces mencionar a lo mejor no te suenan no los conoces como habla de esto como el gobierno de España dicen llamó drogadito como si fuese una posición oficial del gobierno de España llamó drogadito al presidente argentino el presidente argentino puede venir aquí y a la capital de nuestro país insultar a la mujer del presidente del país en el que está que es una cosa inédita que no había ocurrido nunca en fin es inédito la segunda guerra mundial empezó por menos Alan había sido llegar a España y tomarse la revancha la mujer corrupta digamos se ensucia y se tome cinco días para pensarlo la voz afinada es terrorífico es terrorífico Alan esto es terrorífico esto es terrorífico me voy a poner para soportar esto Alan de verdad te lo digo me voy a poner el gorro de mapuche Alan porque yo creo que es que no puedo no puedo tío no puedo con esto sin mi gorro de mapuche si es una posición oficial del gobierno Oscar Puente gracias por los bits he dicho tomarse la revancha y no es tomarse la revancha no 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 es iniciar una agresión unilateral por parte de Argentina a España tomarse la revancha porque no son cosas equivalentes porque una cosa es que no son cosas equivalentes una cosa es que Oscar Puente de una manera distendida referenciando a a un episodio de claro desorden por parte de Javier Milei dijese que parecía que estaba tomando sustancia y otra cosa es venir aquí y decir que la mujer del presidente es corrupta cuando está siendo investigada por un caso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios lo mismo no es lo mismo Alan Barroso está a favor de lo bueno y está en contra de lo malo Alan Barroso va a denunciarme este vídeo por copy Alan Alan mira mira la denuncia por copy Alan un vídeo de una entrevista que le parezca llamativo a Oscar Puente que chisto seguramente habría hecho mejor ahorrándoselo él mismo lo dijo o si yo va a saber que eso tiene esta repercusión no lo digo porque es que es innecesario y otra cosa es venir al país que te acoge y en el país que te acoge insultar al presidente del gobierno que es que chisto no ha pasado en ningún lado y no lo ha hecho ningún otro líder ultraderechista de los que nunca ningún otro líder ultraderechista hizo nada parecido estuvo ahí no ha hecho ni George Jamiloni que intervino en vídeo no lo hizo Víctor Orban presidente del primer ministro de Hungría pero en cambio este tarado lo hace y Vox sale a defenderlo y el partido que viene este tarado y lo hace y lo defiende luego se pone de perfil y el partido popular se pone de perfil es increíble el partido popular en lugar de ponerse de perfil lo que debería de hacer es apoyar lo que está diciendo este señor lo que debería decir es señalar al gobierno de España es decir ustedes están completamente locos el partido popular está haciendo la peor oposición de su historia los zurdos sin entender el partido desallado yo soy el león rugió la bestia en medio de la venida y dejando claro que él y Sánchez ¿cómo se le ocurre a Óscar Puente decir eso? amigos nunca van a ser la mujer pero ¿cómo se le ocurre decir a Óscar Puente? ¿cómo se le ocurre decir a UTVH que tengo la lengua metida en el culo de Pedro Sánchez? es increíble la verdad corrupta digamos se ensucia la mujer corrupta y se tome 5 días para pensarlo me importa un rábano lo que opinen los zurdos Moncloa está en Catrina es inaceptable un presidente en ejercicio en visita a España insulte a España y al presidente están insultando a España efectivamente efectivamente están insultando a España muy fuerte muy fuerte están insultando a España gobierno de España qué diferencia de tono entre unos y dos qué diferencia de tono la verdad la maestrada qué diferencia de tono unos con ese porte con ese saber estar con esa elegancia dilo Alan con esa belleza vetusta ¿no? es algo joder es que lo ves te llena el alma ¿no? escuchas hablar a estos socialistas y como que te entran ganas de vivir por eso la esperanza de vida en España yo creo que es tan alta tío porque escuchamos los discursos de estos socialistas y desde luego nos alegra el alma por dentro unos segundos más mira sin embargo estos argentinos con Javier Milei qué diferencia cuánta diferencia hay cuánta diferencia cuánta diferencia hay amigo bueno esto es lo que dijo el señor Adorni que es el portavoz del gobierno de Argentina en relación a todo esto la ministra de ciencia y innovación de gente muy mala lo trató la esposa de Sánchez pero dejame por favor recordarte el 3 de mayo el presidente lo trató el gobierno español de gente muy mala y de consumir sustancias este fue el ministro de transportes del gobierno español el 16 de mayo la ministra de ciencia y innovación y universidades del gobierno español dijo que somos unos negacionistas por supuesto acusando al presidente de la nación de negacionista el 17 de mayo la vicepresidenta y ministra de trabajo Yolanda Díaz trató a Milei de odiadores y de autoritarios después el 18 el propio de mayo el propio Pedro Sánchez también volvió a acusar al gobierno de ultraderechista bueno de negacionista de autoritario etcétera etcétera aquí te refieres Fernan Gómez pásame el clip del que me hablas y puedo seguirte con otras declaraciones de otras no 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 qué diferencia a ver también te digo si ponemos por ejemplo a Adorni también encontraríamos una diferencia clara entre el histrionismo de Javier Milei y de su portavoz y otros es alucinante quieren un perdón cuanto antes disculpas públicas pero el gobierno argentino no lo ve por si quiero un bonus track a ver y vuelto el tono de Milei bueno a mi lo que me parece excesivo es que le llamen drogadicto que le llamen nazi todo eso me parece excesivo también me parece que le ha faltado una palabra al señor Milei le ha faltado no es que le haya sobrado tenía que poner presunta que es lo que no ha dicho y por otra parte pues el señor Sánchez Pérez de Castejón a mí me ha llamado corrupta en muchas ocasiones y le tengo puestas demandas por ello así que lo que tiene que hacer es convencerse de que en España existe el delito de difamación y el delito de calumnias y además por la vía civil se puede reclamar cuando alguien atente contra tu imagen personal injustamente basado o rojo pastillado estamos acostumbrados a poner el culete en cuando los socialistas se ponen a llorar no como Milei agresiones fueron agresiones del gobierno del presidente Sánchez fueron agresiones del gobierno es decir lo que acabamos de escuchar antes de Oscar Puente y el vídeo que os he puesto eso son lo que justifica al final para el gobierno no 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 o sea es que de nuevo Alan te estás acotando exclusivamente a las palabras de Oscar Puente las palabras de Oscar Puente fueron una más entre un mar de insultos y de calificaciones descalificaciones perdona hacia el gobierno de Javier Milei que me parece que están en medio de un patio de colegio tanto el gobierno de Argentina con Javier Milei como el gobierno de España pero bueno tú ya te digo como tienes la lengua metida en el culo del gobierno progresista de la nación española pues tienes que estar diciendo las cosas que estás diciendo y dar estas vueltas de campara para justificar lo que estás justificando pero bueno me imagino que hay que llegar a fin de mes amigo no Argentina bonito chullo peruano que llevas puesto voy a regalarte uno que na que hago a juego muchas gracias yo amo Perú por los bits puede que sea apropiación cultural Javier Milei al fin y al cabo y sus acólitos y para la extrema derecha española que bueno entonces está justificado cualquier cosa que diga Milei y la escalada y la escalada tiene pinta que solo acaba de comenzar el gobierno ha pedido a la embajadora en Argentina que se vuelva sin herida quiere que el resto de grupos políticos le apoye pero esto está muy bien llevado ni partido popular no vamos a participar de la estrategia del partido socialista ni box serían estúpidos pero de todas formas me parece que están su postura está siendo excesivamente tibia me parece anda Pedro Sánchez toma bueno espérate ahora el partido popular ya recula un poco porque le ha dado vergüenza salió González Pons a decir que eran declaraciones inaceptables pero por otro lado vemos a Miguel Tellado y ahora estamos a la espera de lo que diga Isabel Díaz Ayuso González Pons se metió la polla en el culo González Pons debería haberse quedado callado que ahora está un poco entretenida con el asunto de su novio que como sabéis tuvo que ir a declarar el 20 de mayo con una peluca puesta si no os habéis enterado de esa historia y tal canal porque ha hablado de eso y es alucinante esa historia pero Isabel Díaz Ayuso igual está un poco entretenida con ese asunto y no ha tenido tiempo para declarar sobre el tema Milei pero no os preocupéis que lo hará están un poco divididos está esperando ahí es cuando vas a pillar visitas buenas ¿eh Alván? cuando salga Ayuso a decir cualquier cosa y te podrá sacar un par de vídeos guapos tío ya le dije yo que de alguna manera Ayuso iba a aparecer en este vídeo sí o sí siempre Feijo oye ahora vamos a ver unas cuantas declaraciones de Feijo también espérate otros 5 días de vacaciones para lloriquear pero no montes patéticos numeritos diplomáticos están por la labor ¡Viva España! claro es el último que iba a decir ¡Qué buenos amigos tenemos! Anfitrión de Milei ha sido su evento el lugar escogido por el presidente argentino para alimentar una crisis bueno es lo que decías están diciendo en la tertulia esta porque ya me estás aburriendo un poco Alan porque cuando se interesa sí tienes razón pero sin ponerlo como algo equivalente hacer la distinción lo que ocurre es que damos está guapo esto de comentarte a ti mismo tus intervenciones en plan hoy he estado en boca de todos y lo que voy a hacer ahora es reaccionar ¿vale? a mis comentarios a esa pinza maldita entre el PSOE y Vox a ese pacto no escrito para resucitar dos partidos que están muertos ante las elecciones europeas hombre Vox lo tiene un poco mal porque en las últimas elecciones generales perdió 700.000 votos y 19 escaños pero es que el PSOE en las últimas elecciones y esto no es mi opinión son los números podéis ir a verlo antes de que alguien diga no el rojo este que está diciendo no es mi opinión subieron un millón de votos en las últimas elecciones en las del 23J de 2023 el PSOE así que ¿quién perdió votos? Alan ¿quién perdió votos? exactamente la facción política a la que tú has estado abonado los últimos años un poco de ayuncio y franco por aquí y por allá con condimento que ahora has descartado efectivamente porque ahora los que dan de comer son los socialistas ¿no? se acabaron ya los tiempos de Sumar y de Podemos amigo mío el mal el PSOE hombre no está no hay que resucitarlo a mí me parece repugnante y además me parece un insulto al ciudadano que la extrema derecha y el PSOE hagan esta pinza absurda ¿no? es decir Puente estaba buscando que Milei hiciera algo así cuando viniera a España si tuve más drogadicto que Puente estaba buscando algo así no hombre era un comentario una pequeña ocurrencia simpática si si me si me apuras un 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 pequeño una pequeña apreciación sobre algo totalmente legítimo y más que justificado a un tipo como Milei es que no lo llamo drogadicto es que no lo llamó drogadicto bueno y Javier Milei tampoco llamó corrupta a la mujer de Pedro Sánchez dijo que había políticos anclados a una silla que tenían a una mujer corrupta y que se toman cinco días para reflexionar ah no lo llamó corrupta ahí no dijo ningún nombre propio Alan te jode el otro es que te lo digo tío te va a contestar y Milei no tiene ningún coste político para él hacer esto en su visita a España como digo esto es una pinza esto es un pacto no escrito entre PSOE y Vox están encantados es decir lo que ocurrió ayer de Milei en Vox a quien que encanta indignación en el gobierno están encantados con lo que ocurrió a Vox le viene fantástico porque esto ocurre esta polémica aquí desdibuja al partido al que le viene fantástico es al partido socialista que es el que está proponiendo todo esto que cojones al que le viene fantástico es al partido socialista evidentemente popular que se tiene que posicionar en una cosa el que está de hecho el que está montando todo este paripe es el partido socialista a nivel interno que le afecta a ellos y al partido socialista a Argentina y Javier Milei y tal como entran al trapo y van como un miura les suda los huevos ¿sabes? esto no es algo que beneficia a Javier Milei de cara a su posición dentro de la política interna argentina esto es algo que beneficia a Pedro Sánchez para venderse como el gran defensor de la democracia y tal que le hace frente al fascismo y tal de cara a todos sus votantes retrasados que le compran la película y gracias a palanganeros como tú que le da pábulo y que aparece por Twitter y por todas las tertulias posibles diciendo hombre es que claro evidentemente es que el gobierno de España no tiene otra alternativa es que es el proceder lógico y democrático de una nación ¿sabes? de un estado de derecho el Partido Socialista evidentemente preferiría que esto no ocurriera el Partido Socialista evidentemente preferiría que tuviésemos una derecha democrática y aceptar el Partido Socialista preferiría que tuviésemos una derecha democrática porque el Partido Socialista realmente ellos lo que a ellos les gustaría es estar que la gente que fuese buena al final tuviese más peso político en nuestra sociedad la legitimidad del gobierno y que no viniesen aquí presidentes de extrema derecha extranjeros a insultar y hablar de la mujer del presidente del gobierno evidentemente que lo preferirían pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo esto ilustra a la perfección lo que hay enfrente y otra cosa es que moviliza al electorado progresista que cuando vemos este tipo de cosas digamos esto no lo queremos ver ni en pintura en el gobierno de nuestro país Dios santo chaval Dios santo chaval moviliza al electorado progresista ¿eso quiere decir que nos venga a generar los progresistas? no esto quiere decir que hay una reacción natural por parte del progresismo es un pesado este tío muy bien ok vamos a ver alguna parte donde hay comunicado diciendo que aquí en España el Partido Popular también ahí ahí coméntate a ti Alan tío vamos a ver este maravilloso ejercicio de metapolítica tío Alan Barroso comentando a Alan Barroso vamos allá al embajador y el Partido Socialista ¿sabéis lo que hizo? apoyar al Partido Popular que yo estoy echando en falta que palabras más puras y nobles las tuyas Alan en este caso ojalá el Partido Popular estuviese a la resistencia María es que es imposible hablar es imposible hablar no te dejan hablar no te dejan defender al gobierno Alan tío ¿qué está pasando? no te dejan defender al gobierno tío es terrorífico tranquilo en este programa oye cuando dices algo te empiezan a interrumpir incluso cuando tienes un minuto pactado para ti menos mal que tengo el minuto encima porque si no se me echan encima es una barbaridad yo creo que lo has puesto lo más rápido posible de la manera más concreta posible y lo más resumido posible es tan claro como eso por favor ¿dónde tengo el clip de Alan Barroso? vamos a cerrar con esto Tolito el amorcito Alan, tanto abres tu corazón y solo llega propaganda pobre hombre es terrorífico tío por favor necesito el clip de Alan Barroso creo que me lo pasó mi editor voy a ver si lo encuentro es que claro es peligrosísimo Alan es que mira no me dejan hablar es tremendo y ahora viene María Jamardo que es una facha y no me gustan nada las cosas que va a decir que me genera me genera bueno no voy a decir lo que me genera vamos a ver como os dije antes ay y me quitas a María Jam me quitas a la única basada que había en la mesa y que iba a decir algo que no fuese una cuestión totalmente retrasada es que la voy a quitar porque me genera me genera mucha irascibilidad es lo que me pasa con esta chica vale y además vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí está esto lo tengo que poner como clip ¿sabes? a ver vamos a ver ahí está aquí está yo creo que con esto con esto terminamos la película tú y ya está y nadie más y nadie más vamos a ver vamos a ver vamos a ver